Hola, ¿qué tal? Queridos hermanos, el día de hoy haremos una oración muy especial para pedirle ayuda a nuestro Dios. Recuerden, siempre tener fe y no olvidarnos que nuestro Señor está a nuestro lado siempre y no nos abandonará. Y todo lo que pasa en nuestra vida, sea bueno o malo, ocurre por algo y siempre vendrán tiempos mejores. Y orar nos hará más fácil seguir nuestro camino hacia adelante. También me gustaría invitarlos a suscribirse a nuestra página para orar juntos día con día y pedir los unos por los otros. Señor, mi Dios, hoy te vengo a suplicar que le des paz a mi corazón, armonía en mi hogar, bendición para mi familia, protección en mis días y noches de desespero, aleja el mal de mí y de mis seres queridos. Cúbrenos con tu santo manto, aléjanos de enemigos y guíame todos los días de mi vida, porque mi alma en ti confía. Hazme descansar en mis noches de miedo. En este día te pido fortaleza para cargar mis pequeñas cruces. Sé que con tu misericordia y amor me será más fácil. También te pido perdón por todos mis fallos. Te ruego una vez más por mi familia, por la paz en el mundo entero, por todos los enfermos y en este día especialmente por todos los afectados que no tienen agua. Gracias, Señor, porque sé que ya está sobrando antes de que yo termine de hacer esta humilde oración. Señor mío, Padre misericordioso, lleno de infinita bondad, hoy quiero pedirte por todas las personas que están pasando por algún problema o necesidad. Fortaléztelos en su lucha. Dales fuerza, sabiduría y fe para que puedan salir adelante. También te pido por los míos. Gracias, Señor, porque cuando los bendices a ellos también me bendices a mí. Tú eres la luz que ilumina nuestros corazones y nuestras vidas en todos los momentos y todas las circunstancias que debo enfrentar cada día. Danos la fuerza y tu poder para vencer los miedos y estar libres de angustias. Así sea. Si has escuchado hasta el final, toma 60 segundos, deja tu amén y comparte este video y en poco tiempo habrás hecho que numerosas personas oren a Dios los unos por los otros. Entonces siéntate y mira el poder de Dios obrando en tu vida.